bienvenidos sean todos en este nuevo vídeo esta vez con la canción loco del yaqui esta canción está en tono de sol sostenido y va a llevar los siguientes acordes sol sostenido un sol sostenido 7 un re sostenido 7 y un do sostenido para los que ya sepan tocar estos acordes adelante en el vídeo a este minuto ahí comenzamos con la vídeo demostración para los que no lo sepan tocar ahorita los explico y en este minuto explico el radio de la canción comenzamos con la explicación de los acordes comenzamos con sol sostenido sería primer dedo primera y segunda cuerda traste 4 segundo dedo tercera cuerda traste 5 tercer dedo cuarta cuerda traste 6 sol sostenido para el siguiente acorde que es sol sostenido 7 ponemos el dedo meñique en la segunda cuerda traste 7 sol sostenido 7 pasamos con re sostenido 7 sería primer dedo segunda cuerda traste 4 el segundo dedo en la cuarta cuerda traste 5 tercer dedo quinta cuerda traste 6 meñique tercera cuarta cuerda traste 6 traste 7 pasamos con el último acorde este acorde sería primer dedo cuarta cuerda traste 3 segundo dedo quinta cuerda traste 4 meñique primera segunda y tercera cuerda traste 6 do sostenido y ya serían todos los acordes que vamos a utilizar pasamos con el rasgueo el rasgueo también está fácil sería primer bajeo abajo 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 luego segundo bajeo abajo 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 ok para que no se escuche así muy simple vamos a hacer lo siguiente ok vamos a hacer primer bajeo le damos abajo vamos a soltar las cuerdas luego presionamos luego presionamos de nuevo y abajo y luego segundo bajeo igual abajo soltamos presionamos y abajo y nos quedaría así nos quedaría así ok para que no se escuche así ok cada vez que le den hacia abajo sueltan las cuerdas y presionan de nuevo y nos quedaría así ok para que se escuche más llenito y no tan tan así suelto ok vamos a pasar con la video demostración de esta canción en este minuto los que ya se hayan aprendido el rasgueo como les dije primer bajeo dos veces hacia abajo segundo bajeo y dos hacia abajo voy a explicar los bajeos de cada acorde los que se quieran quedar los que quieran ver la video demostración en este minuto los bajeos de sol sostenido sería aquí con el tercer dedo cuarta cuerda abajo soltamos apretamos abajo luego pasamos el tercer dedo a la quinta cuerda quinta cuerda y hacemos lo mismo golpe abajo soltamos apretamos golpe abajo soltamos y apretamos y lo volvemos a hacer ok eso es para sol sostenido y sol sostenido 7 para re sostenido 7 sería con este dedo el tercer dedo quinta cuerda primer bajeo ok primer bajeo abajo abajo luego el tercer dedo lo pasamos a la quinta cuerda quinta cuerda y otros dos golpes hacia abajo ok nos quedaría así ok para dos sostenido sería con el segundo dedo quinta cuerda primer bajeo dos golpes abajo y luego pasamos el segundo dedo a la cuerda de arriba sexta cuerda que es el segundo bajeo y otros dos golpes hacia abajo ok acuérdense golpe abajo soltando presionamos de nuevo golpe abajo soltamos y presionamos y se repite pasamos con la video demostración de esta canción ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!